la maestra Esther André González, que presentará esta noche Duerme, Niña Duerme. Y seguramente ustedes gozarán también de la otra parte que es un recorrido musical con Marta Morelón, quien no necesita presentación, es la voz mexicana en Atenas. Ella y su grupo presentarán un recorrido musical delicioso que ustedes disfrutarán. Pero antes estaré presentando unas canciones mexicanas muy conocidas. Y además me permito presentar una canción de mi creación que sorprenderá un poquito porque es distinta, digo, de mi creación. Pero ustedes saben que las grandes o pequeñas obras no se hacen solos. Siempre contamos con el apoyo de mucha gente que nos rodea. Por eso antes quisiera presentar a los que me acompañan Gerwin Mayer, de Argentina. Harris, en el saxofón. Y Hugo Daniel. Y Hugo Daniel. y de los medios de la época. Y de la obra que les agradezco y de la música que nos permite en el Márta de Moraleón y los invitados. Esa es la que se presenta la voz de la Márta en el México las últimas horas. Pero primero quiero que me guste algunas ideas de las mezclas y una nueva tragos que me guste el mismo. Que se presenta esa primera vez y me guste. Como sabéis, Cada érbio viene con la ayuda de muchos, y por eso quería presentar el Hermann Mayer y el Hugo Daniel Meillado, quiero dar un saludo a los colegas del cuerpo diplomático que están conmigo, distingo en esta oscuridad al distinguidísimo embajador de Luxemburgo y a su señor esposa, lo mismo al embajador de Perú y a su esposa también, no sé si hay algún otro embajador por ahí, y si no, ay, perdón, embajador, es que además quiero saludar especialmente a una amiga que viene de un país hermoso, Dinamarca, a la que yo le adelanté un poquito una de las canciones que vamos a cantar esta noche. Gracias, thank you very much for your presence, because I know there are another perception on you, thank you, you disting me to be here. Gracias. Antes de iniciar con los profesionales, con Esther André, con Marta Morellón, voy a cantar algunas canciones, como aficionado, es decir, a Mateo, y voy a permitirme recordar una expresión de Facundo Cabral, que hace poco perdió, pero nos pertenece a todos, y Facundo Cabral decía... Gracias, gracias. Muchas gracias, perdón por estar improvisando. Sorry, porque estoy peor que mi estimado amigo del director del Instituto Cervantes, que pone un aprietos a los traductores. No está por aquí, ¿verdad? Y quiero citar lo que dijo alguna vez Facundo Cabral, que dice Voy a decir como una vez dijo el cantautor y poeta Facundo Cabral en una milonga en 1988. No soy cantor porque pueda, sino porque tengo ganas. Me gusta más que mi esfuerzo la fuerza de la guitarra. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Yo soy pájaro, corsario, que no conoce el alpiste. La leyenda es la excesa. Es un trabúdido de 1998, que he grabado en el cantautor. No soy un trabúdido porque puedo, pero porque tengo órexión. Me gusta más de la experiencia. Me gusta la fuerza de la guitarra. No sé si es un trabúdido, o si es un trabúdido. Si es un trabúdido, o si es un trabúdido. Soy un trabúdido, que no se conoce el que se conoce el que se conoce. Gracias. 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 Gracias.